Sabadón. Bueno señores y seguimos con más y quiero invitarles a todos ustedes a consumir los productos del Grupo Bocel. Lo tenemos hoy por aquí compartiendo con nosotros. Tenemos por aquí las galletas de soda Aviva, las galletas princesa en sus diferentes presentaciones. Tengo llamada, seguimos recibiendo llamada para que usted se lleve uno de estos combos que tenemos por acá. Gracias a Bocel, el Grupo Bocel siempre, siempre con la familia. Tengo llamada, buen día su nombre. Alejandrina Peña de Segurabo. Ya está participando, tengo llamada por los combos de Bocel, buen día. Sí, buen día. Buenos días, Víctor Figuereo de Santo Domingo. Víctor Figuereo desde Santo Domingo está participando, Víctor, gracias. Buen día. Buenos días. Deme su nombre, está participando por un combo de Bocel. Carmen Rodríguez, el Pueblo Nuevo. Ya está participando Pueblo Nuevo con Sabadón. Cada sábado desde las 10 de la mañana por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!